1. Si quieren elegir algo o a alguien en lugar de ti, déjalos. Si quieren pasar semanas sin hablarte, déjalos. Si no les importa no verte nunca, déjalos. Si no les importa ponerse siempre a ellos mismos en primer lugar, déjalos. Si te están mostrando quiénes son y no lo que tú percibías que irán, déjalos. Si quieren seguir a la multitud, déjalos. Si quieren juzgarte o malinterpretarte, déjalos. Si actúan como si pudieran vivir sin ti, déjalos. Si quieren salir de tu vida e irse, mantén la puerta abierta y déjalos. Deja que te pierdan. Nunca fuiste de ellos, porque siempre fuiste tuyo. Así que déjalos. Deja que te muestren quiénes son realmente, no que te lo digan. Deja que demuestren lo dignos que son de tu tiempo. Deja que den los pasos necesarios para ser parte de tu vida. Deja que se ganen tu perdón. Deja que te llamen para hablar de cosas ordinarias. Deja que te inviten a salir un jueves. Deja que te hablen de cualquier cosa y de todo, sólo porque es contigo con quien están hablando. Déjalos. Escrito por Cassie Phillips. Vos, Mayra Solís de Jesús.